Vamos a cambiar de tema. Hablamos un poquito del Campeonato Mundial de Fútbol que se viene. Se viene Rusia. Todavía quedamos, viste, medio así temblando después de lo que fue el sorteo del viernes, ¿sí? Ahora, hay argentinos que hacen todo por ver a la selección argentina. Y hay argentinos que tienen mucha suerte. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, cuando vos te quedás sin entrada para seguir a la selección argentina, ¿qué haces? Y vos entrás a ver qué equipo, a ver, tiene posibilidades ínfimas de cruzarse con la selección argentina y el grupo también, con posibilidades ínfimas. Creo que estábamos viendo, lo compartimos en el día de ayer. Estos amigos argentinos que dijeron, che, ¿y si compramos y seguimos a Islandia en una de esas? ¿Qué porcentaje hay? 18%. Y bueno, por ahí se cruza. Y si encima le ponen un manguito también a seguir al grupo D, y bueno, el combo es perfecto. Ahora, ¿le pediste el número de la lotería? Me dijo que salía el 32, porque yo soy tan tonto que no fui a jugar. Así que, si hoy sale el 32, me muero, me vuelvo loco. ¿Y estuviste con los chicos? Sí, estuvimos con Juan. El día de ayer lo fuimos a visitar para que nos junte un poquito lo que hicieron y cómo repercute esto que les sucedió. ¿Qué sucedió después de ese video? Y contá y explícá por qué decidieron seguir a Islandia. Nosotros quisimos comprar entradas para Argentina, obviamente. No había más, estaban todas agotadas. Entonces teníamos que pensar en un plan B. Ese plan era comprar entradas para seguir a otro país y en caso de que quede eliminado, seguíamos al primero del grupo. No, era muy difícil. Primero que Argentina esté en ese grupo. Y después que se cruce con Islandia. Exacto, sí. Que Argentina se cruce con Islandia, habíamos leído que había un 18% de posibilidades. Y además nosotros habíamos comprado entradas para el grupo D, también al azar. ¿Por qué el D? Porque en el DC jugaban dos, el Cabeza de Serie jugaba dos partidos en Moscú y en San Petersburgo. Entonces nos lo jugamos por ahí. Dijimos, de última, si Argentina toca en otro grupo, bueno, vamos al partido D y vamos a ver un buen partido en una buena ciudad y visitar ahí. Pero bueno, se dio todo. Ese 2% que había de posibilidades se dio. ¿Dos? 2,64 dicen. Se dio y bueno, no lo podemos creer. A esta hora, ¿cuántas reproducciones tiene el video? El video ya tiene más de 500.000 reproducciones. ¿Cuántos habitantes tiene Islandia? Islandia tiene 350.000. Superaron ampliamente las expectativas. Obvio, sí. Nosotros nos hicieron una nota de Islandia en el diario. Bueno, por suerte no entendieron que nosotros queremos que pierdan ahora. No lo dijeron eso, ¿no? No, no lo entendieron. Ellos dijeron que hicimos toda la jugada para que toque un partido con Argentina, así que estamos contentos, amigos de los islandeses. ¿Ya te conocés los nombres de los jugadores, todo? Sí, la figura es Sigurdsson, el del Everton. Pero bueno, ahí nos quedamos. ¿Hizo un gol el fin de semana? Sí, es un gol el fin de semana. Un gol el fin de semana. O sea que ya sabemos, estamos metidos en el mundo islandés. Pero, por lo bajo... Sí, no. Que pierdan, por favor. Que pierdan.